Ustedes conocen muy bien la historia de Neemías. Neemías, en corto tiempo, hizo lo que no se había hecho en tantos años. Algunos estudiosos, algunos escritores presentan que duró casi dos meses en levantar o arreglar o renovar los muros. Pero eso tenía una buena cantidad de años, porque fue desde la destrucción de Jerusalén. Hay trabajos que Dios toma a la persona y Dios se encarga de prosperarle, pero esa persona necesita también ejercer esa autoridad, ese liderazgo y esa visión. Neemías llegó. Ustedes conocen la historia, por eso cuando, miren, cuando llega la noticia a Neemías, se parece que él pregunta, ¿y Jerusalén cómo está? Dice, Jerusalén igual. Y los muros, entonces dice, los muros, pues sabes, Neemías, que cada día hay más rotos en los muros, más huecos. A pesar de todos los que había y todo lo que tumbaron, lo poquito que queda todavía está lleno de huecos. Le da dolor, le da tristeza y entonces es donde él se presenta ante el rey, le dice, rey, aquí lo que hay que tener en cuenta, y ustedes lo saben, que son lectores, que el trabajo que tenía Neemías tenía que ir acompañado del estado de ánimo. Era peligroso que alguien que le llevara la comida al rey y la llevara como de mala cara. Aquí está, no. Tenía que reírse, mirarlo a la cara y sentir como esa alegría de que le está dando algo. Pero esa vez parece que por más esfuerzo que hizo, el rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Señores, que la casa de mis padres, ciudad, familia, y parece que el rey se pone a escucharlo, y el rey piensa, con tantos años y no han levantado eso, no han reconstruido esa ciudad. Y entonces ahí es donde se presenta los años del cautiverio, los 70, que nadie había quien hiciera el trabajo. Si había quien lo hiciera, pero Dios no estaba todavía interesado en restaurarlo. Cuando él pide el permiso, entonces dice que le cuenta y sabe que le dice el rey, ¿qué pides? Y ahí es donde él dice, ¿qué? Estamos en el capítulo 2, mire lo que dice el verso 4. El rey me dijo, ¿qué pides? Entonces, oré al Dios de los cielos. La oración es tan importante. Yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de los ataques de la vida y del modernismo y todo, yo sigo creyendo que la oración es eficaz. Yo sigo creyendo que al culto de oración hay que brindar la importancia. Yo sigo creyendo en el ayuno, que uno se encierra con Dios y busca a Dios. Yo sigo creyendo que en medio del dolor y la angustia y la adversidad y el problema, y que uno no ve por dónde es el camino, va y se encierra, se mete con Dios y de ahí se levanta y Dios lo guía. A mí me ha tocado pasar tantas cosas. Una vez, iba con unos hermanos en la montaña y a mí, al igual que muchos, escuchábamos hablar de demonios, de brujas, de aquello, de lo otro, y uno ni le presta atención a eso. Pero estábamos en la montaña y nos dio como las once, doce de la noche, en plena selva, la pila de la linterna ya dejó de alumbrar. Y eso era pisando como se podía y en la claridad de la luna, a veces, nos caíamos, nos levantábamos. Cuando llegamos a una islita pequeña, de la islita, había que pasar un puentecito y seguir al otro lado. Yo conocía esa ruta porque la había hecho muchas veces, pero esa vez y a esa hora, doce, una de la mañana, íbamos como cuatro hermanos y llegamos a la islita y sentimos unas carcajadas que se iban de lado a lado. Demonios estaban ahí. Y nos ponemos a hablar entre nosotros. Llegamos por aquí y nos fuimos por allí y regresamos acá. Vamos para allá, sigamos por allá y de la vuelta regresamos ahí. Nos fuimos por allá y regresamos acá. Y parece que siempre llegábamos al mismo centro. Y las carcajadas aumentaban. ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Unirnos entre los que íbamos orar, invocar el nombre de Jesús y sentimos unos aleteos fuertes, como una canta de aves o algo así, aleteos. Y lo cierto es que en medio de eso oramos, reprendimos en el nombre de Jesús y nos fuimos hacia allá y salimos al otro lado. O sea que los demonios nos tenían encerrados de que no encontrábamos el camino. Pero ahí es donde uno se da cuenta de la eficacia de la oración y la autoridad del nombre de Jesús. a mí me ha dado resultado y a muchos de ustedes también les ha dado resultado. Entonces, mis hermanos, no descuide el culto de la oración. Enciérrese con Dios, pídale que lo ayude, vaya como a ese lugar en el cual uno necesita encontrarse con Él, hablar con Él, contarle todo a Él. y aquí Neemías va y le dice y el rey ¿qué pide? Si dice, si al rey le place y se haya dado gracia delante de Él, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y el rey me dijo, y la reina, ¿cuánto será el tiempo de tu trabajo? Digo, el tiempo en que estarás allá. Y además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas, parece que todo lo que le pedía al rey, el rey se lo iba concediendo. Y al corto tiempo es donde ya viene lo que es ya la terminación de la transmigración, porque aquí está el que tenía el poderío del mundo de entonces, Jerjes, y eso está entre Jerjes y hasta Jerjes y hasta Jerjes que fueron los que firmaron la salida del pueblo de Judá de la esclavitud de Babilonia, porque ya había terminado el imperio. Ustedes saben que estaba el imperio babilónico. Después del imperio babilónico entra el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa son los medos y los persas. Son el oso que es ladeado para un lado que se parecen las bestias allá y es ladeado hacia un lado porque eran dos naciones y la una tenía mucha gente pero no sabían de guerra mucho y los otros eran pocos y eran expertos en la guerra. Entonces se une como la debilidad con la fuerza. Y cuando se une la debilidad con la fuerza es donde se ven los resultados porque si se unen los dos fuertes se acaban entre ellos y si se unen los dos débiles los acaban los demás. Pero la unión entre lo negativo y lo positivo es lo que produce el efecto. ¿Sí lo entendió, verdad? Por eso es que en los matrimonios hay que ponerle mucho cuidado a lo que cuando los dos están que casi no se puede tocar y que mira que pues sí, ya lo vi pero a qué sí, pero pero si entre los dos hay uno que tiene un temperamento un poquito diferente al otro se complementan pero si es igual pelean mucho porque ambos quieren tener la razón de pronto eso no sucede por aquí eso es lejos de por acá esa parejita donde dice no, yo no le voy a decir porque eso se lo digo a él y ahí mismo explota entonces ella que es tranquilita ella dice se lo voy a decir cuando él esté bueno, esté sereno se esté riendo conmigo le voy a decir esa es una mujer sabia, prudente pero lo conoce a él o al revés él la conoce a ella si la ve de mala cara no le va a decir acabo de dar una cuota inicial para el carro primero que dice carro pero si ella está riéndose y abrazándolo entonces le dice mi amor acabé de dar la cuota para el carro hay una reacción distinta bueno no vamos a hablar ahora de asunto de matrimonios como vamos a direccionar la vida de nuestros hijos usted le dice mira no estudies esto no hagas aquello no hagas lo otro y allá se va con los amigos y hace todo lo contrario pero si usted le dice al señor muéstrale a esta muchacha a este muchacho hazle ver que no es eso y resulta que después viene y dice papá sabe que cambié de idea y usted dice si yo sabía dice usted dentro de sí que iba a cambiar de idea pero es porque hay alguien que está pidiéndole al jefe que el jefe toque el corazón de las personas es algo interesante la oración la oración por más que venga la ciencia el avance es algo que nunca lo podrá quitar porque me parece a mí que la oración es más rápida que la velocidad de la luz porque usted se arrodilla y tan pronto se arrodilla usted está hablándole al Dios Todopoderoso que llena todas las cosas la velocidad de la luz son 300 mil kilómetros por segundo ya que 300 mil se alcanza a ir a muchos lugares pero con la oración se va mucho más allá entra al trono de Dios entonces mis hermanos acá la planificación Jeremías 29 hay un planeario sin lugar a duda hay una meta por eso dice acá yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamiento de bien y no de mal para daros el fin que vosotros buscáis e iréis y oraréis a mí y yo o soy iré eso dice Jeremías 29 yo soy iré ahora hermanos la oración eficaz dice en el libro de Santiago la oración del justo obrando eficazmente puede mucho lo que pasa es que hay que aprender como a orar a clamar a pedir así como hay que aprender a invocar el nombre se cayó la cuchara hay poder en el nombre de Jesús pues que se caiga yo no voy a invocar al Señor porque se cayó la cuchara pero si veo que alguien se cortó si invoco el nombre de Jesús para que esa herida se cierre porque es que es un asunto de lo que es invocar por eso ahora clamar yo tengo que tener mi disciplina hace muchos años tomé mi disciplina yo no salgo del cuarto sin haber hablado con él no salgo de la casa sin haber orado sin haber leído algo de la palabra porque yo salgo allá y como que algo me hace falta hombre algo me hace falta parece que no sé y resulta que es que cuando uno sale de puertas para allá tiene uno que salir preparado preparado y esa preparación a la madrugada se levanta habla con él ora al señor le pide la dirección hay un problema serio de esa enfermedad de esa angustia de nadie le puede resolver eso le dijo al vecino no puede le dice al hijo no puede la hija no puede nadie puede pues entonces clamemos a él que él si puede hacer las cosas mejor entonces mis hermanos la parte de la oración que se presenta aquí es bien interesante cuando uno va descubriendo de que Dios planifica todo lo tiene definido permanece activo con la disposición de cumplir sus planes y sus propósitos Dios exige la planificación Dios es ordenado todo lo creó dispuesto en su lugar Dios es buen administrador mayordomo del tiempo del dinero pero también de la búsqueda de Dios entonces aquí en pleno siglo 21 cuando ya miren ustedes como es el demonio o las fuerzas malignas de atacar las cosas existe ahora el poder mental todo lo miren como en la forma mental hágalo piense y sea consciente de que eso le va a dar resultado porque le va a dar resultado porque usted es positivo pero resulta que el verdadero cristiano no es tanto que yo soy capaz yo soy capaz yo lo puedo hacer yo lo pienso yo sé que va a salir así como ese yo y yo y yo y entonces no falta quien le diga es que usted tiene todo el poder parece que le quiere dar a entender es que no hay necesidad de pensar en dios usted es capaz de hacerlo y dice yo yo soy capaz cuando se mira en la vida cristiana ya uno dice yo no soy capaz él es el que es capaz de hacerlo porque no dependemos de nuestra fuerza dependemos de él pero la mayoría de esas trascendencias mentales es que meten que lo positivo monte ese negocio y diga se va a poder lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer y entonces cuando ya comienza a vender algo es que era lo que yo decía yo soy positivo pero no es cuestión de que sea tan positivo porque el hijo de dios va a montar algo y dice yo invoco el nombre de jesús y que dios haga lo que él sabía hacer entonces aquí hay algo que esos poderes mentales trascendentales logísticos de eso que se viene de los pensamientos abstractos o definidos o indefinidos y todo el yoga y todo que cierre que cruce que cierre los ojos y piense que está pasando ese lago está pasando ese mar que tiene tanta agua y resulta que lo ponen como a pensar y a pensar y a pensar es que tratan como de reemplazar la parte mental que verdaderamente la biblia presenta por eso cuando nosotros oramos al señor estamos por encima de esos conceptos humanistas que hay y donde lo aprendimos velar y orar para que no entréis en tentación entonces ahí uno va entendiendo que ya muchos allá que yo soy esto que yo soy lo otro que miren que que yo no tengo necesidad de estar buscando a Dios porque parece que les han hecho creer que los dioses son ellos que Dios es una imaginación que Dios es una ilusión que Dios es un punto de vista para nosotros Dios no es un punto de vista para nosotros Dios es espíritu y es uno y uno su nombre y Dios se manifestó en carne hay una alabanza al señor las metas que se establecen en Dios tienen que ir acompañadas de esa búsqueda yo les aconsejo hermanos en el nombre del señor si usted tiene sus planes propósitos no se apresure hagámoslo ya no clamemos a Dios para que él nos guíe pidámosle para que nos oriente porque la vida nuestra no es al azar la vida nuestra no es como a la carrera yo voy para allá porque todos van para allá la vida nuestra depende de una dirección divina y esa dirección divina es el señor por eso a veces nos hemos ganado problemas porque hacemos hasta negocios sin consultar con Dios y allá le vemos el resultado después al final no se quien da una alabanza al señor ahora los pilares dan resultados cuando a Dios se mete en la vida Neemías dice ore al Dios de los cielos pedí al Dios de los cielos quiere decir entonces que nosotros a veces podemos hacer las cosas sin orar pero si hacemos las cosas orando estamos más convencidos de lo que Dios está haciendo amén bien hermanos el sin ahí está acompañado de ayuno y oración el milagro de lo que hizo Dios por medio de elías muéstrales oh Dios que tú eres el único ahí hay oración David en su arrepentimiento ten piedad de mí Dios conforme oración Neemías clamando por el pueblo oración Jeremías pidiendo que Dios los ayude por el peregrinaje que viene ya oración Esther oración el el se la transformación de Jesús los llevó arriba y estaban orando fuera de eso pentecostés estaban reunidos hasta con la Virgen María orando o sea que todo el calvario perdónale porque no sabe lo que hace es una plegaria una oración o sea que la oración llena muchos espacios en la vida